Si tus ojos dicen claro que me quieres Y tus labios me lo niegan con temor ¿Cómo quieres vida mía que interprete Esas cosas tan completas de tu amor? Si tus ojos dicen claro que me quieres Y tus labios me lo niegan con temor ¿Cómo quieres vida mía que interprete Esas cosas tan completas de tu amor? Quiero que pronto venga la noche Para llegar hasta tu balcón Y entregarte en un beso ardiente Lleno de ensueños mi corazón Si te miro con pasión Cierras los ojos Si de ausencia te hablo Lloras con dolor Si consigo al fin besar tus labios rotos Me sonríes con ternura y con candor Quiero que pronto venga la noche Para llegar hasta tu balcón Y entregarte en un beso ardiente Hielo de ensueños mi corazón Más tengo miedo de que tú me niegues Eso que anhelo con tanta ilusión Más tengo miedo de que tú me niegues Eso que anhelo con tanta ilusión Lloras conalypte en un beso ardiente Y entregarte en un beso ardiente Lloras con la ilusión